Por su parte, el maratón anunció la llegada de Michael Osorio. En la temporada pasada, el central jugó para el Vida y asegura que lo dará todo por el equipo verdolaga. Bastante, porque acá hay más presión, porque se pelea a títulos. En un equipo que se llaman pequeños, pues creo que solo llegar a la liguilla es ganancia. Acá no, acá es pelear títulos, ser constante, estar en los primeros puestos y una gran responsabilidad. Como les decía, vamos a trabajar fuerte para estar a la altura del equipo.